Lo que yo voy a contarte es la historia de la vida Suceden cosas hermosas, suceden cosas jodidas A veces te puede ir bien y otras veces no tanto No importa como me vaya, yo sigo con este canto Entre nacer y morir, lo que hay es que vivir Lo mejor que me pasó y me continúa pasando Es este milagro de poder estar respirando Hay que darse cuenta que la existencia es un regalo Cada día que se vive, sea bueno o sea malo Apreciar lo que te has dado, para gratitud sentir Entre nacer y morir, lo que hay es que vivir Dar gracias por este tiempo, por llorar y por reír Entre nacer y morir, lo que hay es que vivir Lo que yo voy a decirte Es una simple verdad Todos los que hoy estamos, padecemos de mortandad Hay momentos complicados, sin embargo la pena vale Si no para de ocurrir, el aire que entra y que sale Entre nacer y morir, lo que hay es que vivir Apreciar lo que te has dado, para gratitud sentir Entre nacer y morir, lo que hay es que vivir Dar gracias por este tiempo, por llorar y por reír Entre nacer y morir, lo que hay es que vivir Entre nacer y morir, lo que hay es que vivir Entre nacer y morir, lo que hay es que vivir Entre nacer y morir, lo que hay es que vivir Entre nacer y morir, lo que hay es que vivir Entre nacer y morir, lo que hay es que vivir Gracias por ver el video